Música Estamos echando salitas, gente, miren Que resisten Miren Le hacemos un buen desayuno Porque a veces No les queda tiempo de almorzar a él Porque ahí en ese taller Donde se mantienen Gracias a Dios Llegan y llegan carros Pero ellos no almuerzan casi Entonces le hago un buen desayuno Que coma bien Y ya vieron el Miren Con esto Se lo voy a llevar Porque ya me está esperando Vaya, miren Ahí quedó llave Es de procurar que se vayan Llenitos Para su trabajo Ya va a estar Ya es tarde Ya casi, ya casi Y así nos queda el desayuno Miren Mujer, qué rico le quedó esto Y aquí no voy a desayunar Hasta mañana otra vez No voy a desayunar No voy a desayunar Gracias.